¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos muchachos que ganamos! ¡Ustedes meten doble y nosotros nos apoyamos! ¡Uh! 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 Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. ¡Amén! ¡Uh! 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 ¡ ¡Gol! 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 Muy reñido el partido, muy duro. Pero dale gracias a Dios que pudieron salir las cosas bien y podemos ganar el partido. ¿Marcaste? Nuevamente, agradecido siempre con Dios por haber marcado el gol. Y seguir marcando y seguir ganando, que es el objetivo. ¿Qué le dedicas a este gol? A Marmoña que está en el cielo, a todos, la barra, a todos los hinchas y a Jennifer Angulo, mi hermano. Y a la barra, a todos, al equipo, a los dirigentes técnicos. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Angulo. Quiero agradecerle primeramente por la entrevista. Agradecerle a Dios. Gracias a él, se dio el triunfo. Tenemos tres puntos más y ya estamos en la senda del triunfo todavía. No bajamos los brazos, eso es lo bueno de este grupo, que siempre subimos el ánimo y no bajamos los brazos hasta que termine el partido. Siempre, siempre, siempre fe en Dios. Siempre, como hacemos, antes de entrar al campo de juego, oramos, al salir del campo también. Agradecerle siempre a Dios, él está primero, antes que todo. Quiero aprovechar, agradecerle también a mi familia, a la familia del Club Mamimoña, a mi panita Andrés Borales y a mi primo Ale Olivo. Saludos. El apoyo aquí es de todos, chicos. Si le damos ganas, vamos a lograr lo que realmente queremos. El objetivo, ¿cuál es nuestro? Ganar todos los días. Todos los domingos venir a dar el todo por el todo, ¿no es así? Yo quiero que ustedes todos se den un aplauso porque realmente lo han dado, ¿sí? Aquí los dirigentes también tienen muchas cosas que decirles a ustedes. No quedarse allí, no decir, ya, ya no puedo, ya. Mantener la calma siempre, chicos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque hay que agradecerle. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad. Te damos gracias porque sabemos que en ti tenemos la última palabra, no hay nadie más. Estábamos pensando perder y haber tirado todo allí, pero sabemos que confiamos en ti, creemos en ti y confiamos de que vas a darnos siempre la victoria, Dios. No importando cuál sea el resultado, cómo vayamos, creemos que tú vas a ser posible. Confiamos que este club, este grupo de amigos se han sumado a esto, creyendo de que todo lo que nosotros hagamos, tú vas a ser posible, mi Dios. Reprendemos toda artimaña del enemigo que quiera posesionarse sobre este lugar, sobre este equipo, lo echamos fuera. No tienes arte ni parte en este asunto. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos has dado lo que realmente queríamos obtener. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. ¡Denle palmas al Señor! ¡Porque la victoria de quién es? ¡Tanquilista! ¡Porque la victoria también!